Estuve muy grave, a punto de morir, 25 días internado, de los cuales 12 estuve en terapia intensiva, dependiendo en forma permanente de oxígeno, si no, no podía respirar. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo lo va? Soy Jorge El Toro Quevedo, cantante cordobés. Les quiero contar que soy un sobreviviente de COVID-19. Bueno, me quedan secuelas todavía para trasladarme, entonces hay que seguir cuidándose, usando el barbijo, usando alcohol en gel, distanciamiento social, y haciendo lo imposible para quedarse en casa y salir a lo que se cree necesario. Entonces hay que seguir cuidándose, por favor, seguid cuidándose. Muchas gracias. Gracias. Gracias.